¿Qué es Eduardo Yáñez? No, no de ninguna manera, pedí disculpas porque sé que me enoje de más pero perdona ese baboso, dijo el actor. Por si fuera poco, Micha le preguntó si tenía problemas de ira, y el actor muy seguro le dijo a la anfitriona del canal que no. Yo creo que no, yo creo que soy una persona bastante normal a ver es que a ustedes no los ve la cámara pero a poco nos encabronan de vez en cuando dijo Yáñez entre risas. Por si fuera poco hace unos días fue muy criticado por internautas, y es que les enseñó groserías a su nieto pues en una foto compartida en su cuenta de Instagram mostró la señal. En esta nota, Eduardo Yáñez Adela Michasaga